Sé que por más que me pregunte cómo puedo ser Que en tus ojos mi destino haya podido ver Jamás podré saber por qué Quien te haya enviado ya sabía que serías en mí El ángel que esperaba para ser al fin alguien feliz Quiero ser tu amor eterno, nadie ha esperado tanto tiempo Y tú llegaste y mi mundo cambió Borraste todo mi pasado, el cien por cien de a mí siempre tendrás Provezo cuidar este amor Cuidar este amor Sé que en su día no estás puede ser fatal Que mi vida al revés volvería a estar Me perderé Si lo que sientes tan fuerte es mi corazón Haré que nunca digas que esto fue un error Lo que nos unió Quiero ser tu amor eterno No había esperado tanto tiempo Y tú llegaste y mi mundo cambió Borraste todo mi pasado, el cien por cien de a mí siempre tendrás Prometo cuidar este amor Prometo cuidar este amor Prometo cuidar este amor Quiero ser tu amor Quiero ser tu amor eterno Quiero ser tu amor eterno Te había esperado tanto tiempo Y tú llegaste y mi mundo cambió Quiero ser tu amor eterno Quiero ser tu amor eterno No había esperado tanto tiempo Y tú llegaste y mi mundo cambió Poel sin miedo OIK lembró No hay esperado mucho tiempo Y tuнения el cien por cien de a mí siempre tendrás Pero queramos cuidar este amor Prometo cuidar este amor A cuidar nuestro amor